Un partido político manejado desde la cárcel, llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Esta semana Héctor Eli Rojas sorprendió a muchos cuando volvió a visitar la casa de Nariño y a pedir consideración con el presidente Uribe. Y es que hasta hace unos días Héctor Eli hablaba del gobierno de otra manera. Somos minoría y nos toca aceptar todo lo que ustedes digan. Pero si allá tampoco logramos hundir esta propuesta antidemocrática. El propio presidente fomenta este desorden, debilita los acuerdos que había para hacer una reforma y pues hace de esto un trampolín para su segunda reelección. Nadie sabe si el senador boyacense cambió de opinión cuando perdió estruendosamente la consulta liberal o cuando se supo que era beneficiario de agroingreso seguro. Para los efectos formales, el líder del nuevo movimiento uribista, Partido de Integración Nacional PIN, es Samuel Argueta. Pero el más activo dirigente trabaja desde la cárcel La Picota. Se trata del detenido senador Luis Alberto Gil, quien podría marcar un nuevo récord tecnológico por manejar todo un partido desde su página de Facebook. Así escribe Gil. Que el PIN, Partido de Integración Nacional, arrancó con pie derecho y recibió el aval como partido uribista independiente. Tendremos sorpresas y muchos triunfos. Siempre, siempre adelante. Y así lo entienden sus seguidores. Doctor, ayer Convergencia Ciudadana, hoy Partido de Integración Nacional, pero siempre con el mismo jefe. Cuente siempre con nuestro apoyo. Un abrazo inmenso. Hola jefe, ahora con el PIN todo será mejor. Ideas claras y ante todo el agradecimiento por todo lo obtenido en el partido. Deseando verte pronto. Jefe, siempre adelante. Con nuestro proyecto político ni mirar atrás el trabajo. Hay que hacerlo cueste lo que cueste. Con el PIN venceremos. Esta semana, en un foro contra la corrupción, el procurador general sostuvo que la corrupción había desbordado la institucionalidad. Pero el vicepresidente dice que no. La corrupción ha desbordado la institucionalidad. Soy totalmente en contra de decir que la corrupción ha desbordado la institucionalidad. También el fiscal general sostuvo que la corrupción ha crecido como nunca. Ante lo cual, Pacho Santos reclamó por el pesimismo de los organismos de control. Paradójicamente, la corrupción se ha incrementado en el sentido de que estamos detectando más casos. Eso sí, sí creo que hay muchas reformas estructurales, pero no dejarse derrotar por el pesimismo. Yo le quería decir al vicepresidente una frase, que el pesimista es un realista informado. Todo indica que el vicepresidente no había visto todo lo que ha estado pasando en el país recientemente. Tal vez se merezca un descansito en Santa Marta. Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene sandía. Anoche, en el teatro Teresa Carreño de Caracas, y frente a miles de personas, el presidente Hugo Chávez tuvo tiempo para echarle un piropo a la senadora Piedad Córdoba. Verá que estas mujeres, que a ellas están más bonitas, la Piedad, a ellas están más bonitas. Bueno, la segunda parte del cumplido salió un poquito coja. A Piedad una vez la secuestraron, el mancuso y todos esos bandidos la secuestraron. Y a los pocos días la soltaron cuando no la aguantaban. De rebelde que es, de fiera, bravía. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret.